¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Y en este vídeo, amigos y amigas, seguimos con el preguntas y respuestas de Ubisoft Que hizo hace unos días Y hoy, amigos y amigas, vamos con un vídeo bastante interesante Bastante, eh... interesante Porque hoy vamos a hablar, como bien estáis viendo el título De las velocidades y armaduras Barra salud, que es lo que tenemos a día de hoy Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de una nueva incorporación Que podría venirse a Rainbow Six en un futuro Que pueden descartar o no Ahora comentaremos la gente de Ubisoft Pero como digo, antes de todo quería aclarar Lo del tema de, en este caso, velocidad y armadura Que es como le llama a todo el mundo Pero a día de hoy es velocidad y salud Ya sabéis que hace unos meses lo del tema de armadura se perdió Y ahora, pues, en este caso se implementa, por ejemplo Al personaje más pesado Al velocidad, al blindaje más pesado Se le da, en este caso, la armadura máxima La salud máxima que hay en el juego Que son 125 de vida Entonces lo han querido repartir de esa manera Y quitarse la palabra armadura Quitarse la palabra blindaje Porque yo que sé Porque no les gusta o lo que sea Antes de empezar con la partida Antes de leer la pregunta que lanzan Y la respuesta de Ubisoft Quería que vieses cuál es El operador, el blindaje, la velocidad, la salud Más pesada del juego Y a partir de ahí ya vamos hablando Velocidad 1, salud 3 Es, en este caso El personaje más lento que hay en Rainbow Six Personajes como Doc Personajes como Rook Personajes como Tachanka Personajes como... Ese tipo de operadores ¿Vale? Velocidad 1 La velocidad 1 Es la velocidad más lenta Que hay dentro del juego Y a esta velocidad Se le implementa La mayor salud Dentro del juego Que son 125 de vida Por eso En este caso Se le adjudica Los 3 puntos Por así decirlo Pero por ejemplo A un blindaje 2 O a un blindaje En este caso A un velocidad 3 Perdón Lo siento Ya no vuelvo O intentaré no mencionar La palabra blindaje Un velocidad 3 Que es la velocidad Más rápida Que hay en Rainbow Six Tiene un punto de salud Un punto de salud Es equivalente a 100 de vida ¿Vale? Y luego nos vamos Que esto siempre es así Es decir La velocidad más rápida De Rainbow Six Siempre tendrá Ese operador 100 de vida Como puede ser Pulse Como puede ser Ash Como puede ser Bandit ¿Vale? Y ahora pasamos Con la velocidad 2 Lo que es el operador montaña Lo que es el operador estándar Lo que es el operador Que no va ni para un lado Ni para otro En este caso Como por ejemplo Castle Sledge Zofia Twitch Operadores Que tienen 2 de velocidad Y 2 de salud Los 2 puntos de salud Son equivalentes A 110 de vida Una vez comentado esto Vamos a buscar partida Para yo que se Tener algo de fondo Os voy a lanzar La pregunta Que le han hecho A la gente de Ubisoft Y Os voy a comentar Cual es la respuesta Que han dado Como digo No se sale Quiero decir Velocidad 1 Va con su salud Velocidad 2 Va con su salud Y velocidad 3 Va con su salud No hay más tutia ¿Vale? No hay combinaciones No hay nada ¿Vale? Ahora voy a dar mi punto de vista Sobre esto Y que Pienso que debería De ser ¿No? Actualmente Solo existen 3 operadores En cuanto a velocidad Salud ¿Tenéis pensado Agregar Más mezclas Con un Salud Nivel 3 Velocidad 2 Es que aquí lo han puesto Con armadura 3 Porque está traducido Entenderme ¿Vale? Eso ¿Vale? Mezclas De lo que es Salud Y velocidad Como he explicado antes Velocidad 1 Va En este caso Relacionado Con 125 de vida Que es la vida máxima Que puedes Obtener en Rainbow Six Los operadores Que tengan velocidad 1 Tendrán 125 de vida Como es Grizzlo Como es Tachanka Como es Dog Como es Rook Y como son todos los personajes Pesados del juego Un velocidad 2 Vuelvo a repetirlo Tendrá 110 de vida Y siempre Será así Siempre Es así Con todos los operadores Y un Velocidad 3 Siempre Tendrá Su misma vida Todos los operadores Es decir 100 de vida Y la respuesta Obisov Que se Se van completamente Es Hemos llegado a probar Un operador Con velocidad 4 Pero el mundo No está listo Para ello El mundo No está listo Para ello Estamos hablando De que se ha planteado Probar Dentro del juego Una nueva velocidad Velocidad 4 Estaríamos hablando Que Se han planteado Meter En Rainbow Six Un operador Que sea Más Más Rápido Que Ash Que Bandit Y que ese tipo De personajes Velocidad 4 Amigos Velocidad 4 Una cosa que no me gusta Es que no responden A la pregunta De las mezclas Porque Ahí es donde quiero dar Mi punto de vista Y es que yo creo Que si deberían De haber mezclas Quiero decir ¿Por qué un operador Con salud Tier 2 Con salud tier 2 Tiene que tener 110 de vida No me lo explico Tío ¿Por qué no puede tener 100 de vida? ¿O por qué no puede tener 125? Eso Eso Lo puedes enfocar A bucear El personaje Es un cambio más Es un buff más Que tú le haces Al personaje Particularmente Que quieras o no Es un detalle Es un detalle de salud Que al final son 10 puntos de salud 25 puntos de salud Al final Yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Joder Me gustaría ¿Sabes? Me gustaría Es algo que me gustaría Y que no estuviese Tan lineal Lo que son las velocidades Con la salud ¿Entendéis? Tipo no Es una cosa que Es una cosa que no me Que no me termina De convencer ¿Sabes? Es una cosa que no Que no me termina De convencer No me pensaba Que me estuviese holdeando Bueno Tenía dos personas Tenía uno en escalera En la esquina Y ahí está en baño Es increíble Entonces es eso ¿No? Es esa la pregunta ¿No? Eh Pregunta número uno ¿Vosotros mezclaríais Velocidad Y salud? Es decir ¿Vosotros pondríais A un velocidad 3 La velocidad más rápida Del juego Con 110 de vida? ¿Vosotros pondríais A un velocidad 1 Que es la velocidad Más lenta del juego Con 110 de vida En forma de nerf Y lo otro En forma de buff Planteaos eso Planteaos eso Y dejadme abajo En los comentarios Si crees Que eso Cambiaría algo En el sentido De que Tío Quieras o no Es un cambio Tío Quiero decir Al final Lo que buscamos Es eso Tío ¿Por qué Intentan siempre Enfocar las cosas Que sean siempre Iguales? No tío Yo creo que Cambiar las cosas En el sentido De que Que no todos Los personajes Saben lo que Quiero decir Que sean iguales No tío Eso no No debería De ser así Bajo mi punto De vista Y lo del tema De nuevas velocidades También me gustaría También me gustaría En forma de buff Quiero decir Un velocidad 4 Un velocidad 4 Sería un operador Muy rápido Estamos hablando De un operador Muy rápido Un velocidad 4 Yo se lo pondría A caveira Fácilmente Un velocidad 4 Y yo se lo pondría A caveira Perfectamente Perfectamente Un velocidad 4 Yo se lo pondría A Yo se lo pondría A nuevos personajes Que vayan viniendo Si ya es por buscar Algo diferente Ya es por buscar Algo que no sea Siempre lo mismo ¿Entendéis? Entonces no sé No sé La verdad que Es un video muy sencillo Ya sabéis que Estas preguntas y respuestas Pues al final Yo cojo Las que me interesan Y las que yo creo Que puede sacar Más debate En los comentarios Porque ya sabéis Que me gusta Leeros mucho y demás Hay muchas preguntas Que son absurdas La gran mayoría Pero sí que es cierto Que hay alguna que otra Que Que está interesante Como esta Entonces no sé La verdad Es simplemente eso Son dos preguntas Que os lanzo Y con vosotros abajo En los comentarios Pues ya me decís Pero es eso ¿No? Vale Voy a ver si me puedo Llevar a este pavo ¿Qué es ese? ¿Aquí? ¿A dónde te has ido? Uh La voy a matar ¿Vara? ¿Vara? Ok Vale Uy, qué mala suerte, bro Yo me pensaba que la Jig Lo, lo, la candela de Jig Lo cegaba, eh, fíjate lo que te digo Ay, de hecho lo ha cegado, qué mala suerte, tío Me la ha pegado bien, eh, no son malos Los del otro equipo, tío De verdad, no entiendo qué me está pasando últimamente En los equipos, tío, me tocan en el otro equipo Jesucristo Me tocan literalmente En los otros equipos me tocan literalmente Gente que es Jesucrista jugando, bro Y estoy jugando una maldita rápida ¿Sabes lo que te quiero decir? Que la quiero dejar de fondo, bro Pero, no sé, ¿sabes? Te lo juro Pero bueno, básicamente eso, tío A ver si puedo meter una ronda Yo por lo menos, la verdad, me gustaría meter una ronda Para tampoco que me humillen tanto, ¿entendéis? Tipo, no sé, tampoco Yo creo que este pavo no tiene nadie aquí, eh Esa piña es lo más estúpido que he visto en mi vida, loco Te lo digo completamente, en serio Pues no está ni ahí No, 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 en serio La zona no está ni ahí Y no sé No, es que este pavo también te digo No creo que tenga info Y estará perdidísimo, ¿no? Estará perdidísimo este pavo Bueno Vamos a ver dónde está Yo es que no sé ni dónde está Me debe estar en cocina, ¿no? Yo creo Esto, pero ¿esto qué es? Esto es bombas, ¿o qué? Que en esta cuenta tengo a asegurar la zona, ¿sabes? Precisamente me he cambiado de cuenta gente para eso, ¿sabes? Para que el matchmaking no estuviese tan cambiado como tal, ¿sabes? Tan con elo alto Porque aunque tú no quieras o estés jugando rápidas o un ranked Todo eso dé un elo, ¿vale? Todo eso va bajo un elo oculto, por así decirlo Que yo no estoy de acuerdo en eso, la verdad No sé por qué eso Porque una rápida o un ranked está por Va por elo, la verdad No tiene ningún tipo de sentido Precisamente juego partidas rápidas o un ranked Porque no quiero jugar contra ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero pasarlo bien No quiero jugar contra gente tryhard No quiero jugar contra gente, ¿sabes? Si me lo quiero tomar en serio Me voy a una ranked perfectamente Que muchas veces, ya sabes, que me gusta, ¿no? Pero para este tipo de vídeos Pues la verdad que como que no, ¿no? Pero bueno Me voy a poner un Orich, va Me voy a poner un Orich Tiene 1.5, me encanta Entonces básicamente eso, chavales La verdad Me molaría ver, tío Es que ¿Cómo me molaría, chavales? Tener, no sé Un acuerdo con Ubi, tío Para probar todo ese tipo de cosas, tío Cosas que Es que tienen que haber Trabajado en cosas, tío Que nunca han salido, tío Es increíble, ¿eh? Y que estamos hablando de Ubi Que prácticamente todo lo que trabaja Lo termina sacando, ¿no? Porque Ya te digo yo Que a Ubi le jode muchísimo Dedicar un tiempo A algo Para que luego no No termine saliendo, ¿no? Pero Brother Literalmente, tío Joder ¿Cuántas cosas? Pero qué pelo de mierda tengo Es que me acabo de salir De la ducha Y no me he peinado Me ha dado pereza Pero ¿Cuántas cosas Habrán hecho, tío? Y nunca Habrán salido Al juego normal O nunca habrán salido Oficialmente O nunca habrán dicho nada No sé Me molaría mucho Trabajar con Ubi En ese sentido Para probar ese tipo de cosas, tío De verdad Si supiese inglés, amigos La madre que me parió, tío Pero No sé inglés, tío Soy una mierda, tío Soy una mierda Pero bueno Es lo que hay La verdad Vamos a ver por dónde vienen A ver, podríamos hacer Spawnpick Pero es que Entre tú y yo Me eché pocos Spawnpicks Que hay en este mapa Y Para que me maten, tío No me apetece ¿Sabes? Quiero hacer algo De esta ronda La verdad Me gustaría meterles Una ronda Aunque sea Aunque también te digo Llevamos 14 minutos de vídeo Mira, de hecho Voy a hacer Spawnpick Qué cojones Si me matan Pues me mataron De hecho No sé dónde salían aquí Salían por aquí, ¿no? Aquí arriba O detrás de esto Es que no sé por dónde salían Creo que era aquí, ¿no? A ver Pues no No han salido por aquí Han salido en la otra punta Han salido literalmente aquí Pues vamos Para acá Vale Adelante Están tomando a Arbelva Ok Vale 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 Moveos Moveos Pues caleros aquí ¿Me has paudeado, bro? Notice El enemigo Ha localizado Una bomba Vale Vale Ok Se la ha cargado Ok Hay unos inside Dicen Vamos Me damos esto, ¿eh? Uy, ¿por qué están Dicho que está inside? Pongo más munición Cinco balas ¿Esto es el pavo, tío? ¿Este pavo dónde está? No me lo puedo creer Bueno Llegó literalmente Me ha tirado la piña perfecta El pavo, ¿sabes? Ah, estaba en eléctrico, tío Estaba en eléctrico, tío Vale, vale Buena, buena Bueno, por lo menos Hemos metido una ruta, chavos No está mal La verdad Ahora sí que quiero perder Porque tampoco quiero Que este vídeo dure 20 minutos, ¿no? Pero Por lo menos Hemos metido una ruta Por lo menos Hemos metido una ruta Que no está mal La verdad Vale Vamos a ver qué tal, gente Mira Le voy a sacar una captura a esto Le voy a sacar una captura a esto Porque va a ser la miniatura Yo creo Va a ser la miniatura Y a esto también Y a esto también Lo que pasa es que Claro Ok Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Luego me la hace ingenio Ingenio ¿He hecho bien la palabra? No sé la verdad Vamos allá, amigos Viva, va Me gusta Gente Ya para cambiar de tema Me quedan 16 días de clase Me quedan 16 días de clase Y tengo 3 meses de vacaciones Tengo 3 meses de verano Dios ¿Vos os hacéis una idea La caña que le voy a dar al canal? Tipo, no os hacéis una idea Lo que voy a trabajar este verano En el canal No tiene ningún tipo de sentido Y aparte Lo que voy a ir A la piscina A la plaza Eso va a ser mante Te lo digo yo ya Eso va a ser increíble Hostia, me apetece mucho Ir a la playa, tío Te lo juro, eh Me apetece mucho Ir a la playa con colegas, tío Me apetece mucho Ir Yo soy más de piscina Fíjate lo que te digo Pero es que quiero tomar El sol y cocerme, tío Te lo juro, eh Tipo, tengo unas ganas De sol, tío Que no son ni medio normales De verdad lo digo, eh Tipo, es una Es una completa barbaridad Las ganas que tengo De que sea ya verano, tío De verdad No, no os hacéis una idea, tío Vale, vamos a poner esto, va Y que no me quede ninguna, tío Que no tenga que Esperarme otra semana más Porque si Si suspendo alguna asignatura Me tengo que esperar Me tengo que esperar una semana más Y recuperarla, ¿sabes? Pero si Si no me Si no me queda ninguna Literalmente En 16 días Estoy libre, ¿sabes? Si no me tendría que quedar Otra semana más ¿Sabes? Me tendría que quedar 7 días más Entonces es lo que os digo, tío A ver si lo saco ya todo, tío Me quedan Un examen de electrotecnia Me queda un examen de electrónica Un poquito más, ¿no? Realmente Me queda algún proyecto Me queda un proyecto que entregar Me quedan Otro Tengo dos proyectos ahí Sin terminar Que tengo que entregar Uno el 18 de mayo Y otro pues A lo largo de este mes Y nada, tío Si es que ya no No queda nada, tío Es una locura Tengo una cana ya de terminar Que no Vamos Tengo un pavo aquí ¿Dónde está la peña, loco? ¿Qué cojones? Estabas aquí, brother ¿Qué cojones? Y estabas aquí Lo estaba escuchando Y yo Me pensaba que había Que había entrado por principal ¿Sabes? Me pensaba que el pavo Había entrado por principal Pero no por... Pero me había entrado En la otra habitación Lo escuché yo mal Me rayé con el sonido Supongo Bueno, pues nada F Bueno, igualmente Se queda un vídeo normalito Se queda un vídeo no muy largo Así que me gusta Me gusta, la verdad Es increíble Es increíble Lo motivado Que estoy con todo En general, tío Estoy muy motivado Con todo En mi vida En general ¿Sabes? Con el tema de los estudios Con el tema de Del deporte También estoy súper motivado Con el deporte Y con el tema del canal, tío Estoy encantado Estoy encantado El mes de este mes La verdad que se viene Un mes interesante Sinceramente Así que nada, gente Espero que os haya gustado Este vídeo Like, suscripción Se agradece Dejarme abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós